Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programas de locos para contarlo. Sigue la actividad deportiva, finalizando año, último mes, este año es el mes de mes, pero sigue la actividad deportiva en esta calle, capital del departamento del Valle del Cauca. Y con buenas noticias porque tenemos la río Cáliz, su versión número 34, la década, porque en realidad es la carrera propia con más años en nuestro país. Estamos con la presidenta, la ciudad de Colombia, esta actividad deportiva, Eliana Cruz, Eliana Cruz, de antemano, jurando en el mundo, estamos trabajando en el centro. Bueno, muchísimas gracias, para decirte es un placer estar con ustedes, y bueno, aquí dándole a todo, recuperándonos de los Juegos Nacionales que ganábamos contundentemente, y dándole ahora a la Río Cáliz. Bueno, la decisión tomada, ¿volvió la carrera a ser fuerte del Valle del Cauca? Sí, la carrera veniada tenía, digamos, una sociedad operada por otra persona, con una compañía, y este año decidimos que la carrera volvía a ser 100% de la línea. 34 versiones, 34 versiones, 34 versiones, dándole deporte a los Juegos Nacionales que se han dado a la Río Cáliz a Colombia. Esperamos que este año, con las nuevas adquisiciones y lo que esperamos, como certificación de la distancia, nos permitan tener una carrera todavía de más alto nivel. Yo espero, digamos, en nuestras expectativas, más entre 6.000 y 7.000 de la distancia. Vamos a tener a los Juegos Salles, vamos a tener a los Juegos Suárez, a los Juegos Mió, a los Juegos de Águas, los Juegos de Águas, los Juegos de Águas, los Juegos de Águas, vamos a tener presencia de los Juegos de Águas. Entonces, este año va a estar en su tría de la norma. Sí, sí, cojada recreativa, diesta va a tener que la distancia certificada, entonces nos vamos a centrar en que esas dos distancias brinden todas las expectativas a los Juegos. ¿Saliéndole de la Juegos de Águas? Sí, este año no hacemos circuitos, salimos de la Juegos de Águas, llegamos a las canciones panamericanas, con lo cual esperamos que son muy rápidos. ¿Pero que ha sido muy buena de la Juegos? Sí, la categoría de 10K va a tener premias en una bolsa de premios de 30 millones, si la 5K, premios en ciencias. ¿Novedades? ¿En cuánto ha ocurrido? ¿En cuánto ha ocurrido otro año? Bueno, este año la novedad es que no vamos a hacer circuitos, o sea, salimos de un lugar, en un lugar vamos a tener la salida y en otro lugar la meta. Acuérdense que siempre seamos de vuelta, entonces este año no, se va a hacer salida en un lugar y llenar. ¿Y dentro de los colombianos, en los que van a hacer la Juegos de Águas? Yo esperaría que nuestro local Jason Suárez pudiera llevarse esta visión. ¿Y entre las mujeres, imagino que ocorreo? O caliares, digamos que pueden estar, tienen un buen nivel para ganarse la Juegos de Águas. Pues, presidenta, salió saludarla, que bueno, que además te la hace con esta única carrera que ya te ha llegado a muchos años. La decana, que le ha colocado la decana de todos. Muchísimas gracias a ustedes y sí, bienvenidos siempre a la Río Cali. Ahí están, la noticia expositiva del atletismo en los dos para contar. Gracias. 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 Gracias.